Y encima seguro que va a pasar algo. ¡Oh, coño! No, no es Epona. ¿O sí? Debe ser Epona. Tiene que serlo. ¡Buen caballo! Está desbocado. Te puedes dar para un poco antes, ¿no? ¡Hala! Directamente. ¡Eh, eh, eh! ¡Tú! Me cago en su padre. Ven aquí. Un momento. ¿El agua me cura? Pues a rebozarme. Espérate, Epona. Ahora voy. Ok. ¡Ey! Vale, me lo va poniendo abajo. Yo pensaba que tenía que luchar contra la fuerza. Yo pensaba que la dirigía yo. Pero en realidad... Esto está guiado. O sea, tenía que dar la izquierda a la derecha. ¡Ah! ¡Le he dado a la... ¡Eh, hombre! ¡Está tranquila! Ahora, ahora sí. Ahora sí que me lo ha pillado. Ahora, ya está. Ya está. Ya se ha calmado. Qué turbio. No se espera que viniera Epona aquí de boca. ¡Vámonos! ¡Vámonos! He dicho, vámonos. Montados, podemos volver. ¿Tienes que señalarme algo tan evidente? Creo que me fastidia. El juego ya te ha dado a entender, hablando con otra persona, que hay que volver al pueblo. Entonces piensas automáticamente. Antes tenía Epona. Seguro que con Epona podríamos volver más rápido. Aparece Epona. La conquista y dices, de puta madre, ahora podremos volver más rápido. Y entonces sale Midna para decirte, ah, mira, con esto a lo mejor podemos volver más rápido. Es evidente, cualquier persona ha llegado a esa conclusión ya. Es una cosa que me fastidia mucho de los Link, de los Zelda, perdón. Los Link es el puto héroe y deberían llamarse los Link, pero bueno, no los Zelda. Eso, que tenga puzles a veces tan complicados y luego otros momentos tan reiterativos. O sea, ya lo sé. O sea, no hace falta que me lo digas, ya lo sé. Hay cosas muy complicadas y que parece que no te están dando suficiente información. Y luego para las cosas más triviales te acribillan con información que no tienen sentido. Y que en realidad no te está ayudando, te está molestando. Te está diciendo, sí, ya lo sé. Son los momentos, sí, ya lo sé, que no tienen mucho sentido. A ver, vamos a ver, no se ha llegado a mi propio pueblo. Tira. Ya hemos llegado. El puente se cae. ¿No? Bien. Digo, no, alguna puta la meten ya por si acaso. Más. Pa' joder. Ahora sí que estoy en Ordón. Ahora, ¿la casa del alcalde? ¿Y quién es el alcalde? ¿Era ese con que salía hablando al principio? Imagino que sí, ¿no? Tenía pinta de tomar decisiones. Que no es la más inteligente como para llevar, llevar a... A dialogar, al inca, al... Baja, baja, baja. Ya sigo andando, Epona. Que el puente no lo sabes cruzar. Tú debes ser el líder. Tienes pinta de líder. ¿No? ¿Tú quién eres? Ese es el... ¿Cómo? ¿Están en cacarico? Entonces tenemos que contárselo a los demás lo antes posibles. No imaginaos lo angustiados que estamos. ¿A qué estabas haciendo? Cuchillo para cortar jamón y las herramientas de cultivo. O sea, que iba a mirar el sembrado, vamos. Iba a sembrar. Pero muy preocupado, no sé yo si estaba por los críos. ¿Tú eres el líder del pueblo? El que está mirando la... Oh, Dios, espero que no. Si mi pueblo está gobernado por eso, me voy del pueblo. Están vivos, qué bien. Gracias por venir a decírmelo. No, no es el líder del pueblo tampoco. Parece mentira que Link viva en este pueblo si no sabe quién es el líder ni dónde está su puta casa. Pero oye, así es. ¿Se da el gordo este? ¡Link! Oh, no, 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 es el de los cuernos. No me acordaba, este debe ser el líder. Este es Bono. Esa ropa... ¿Qué te ha pasado, chico? Pues que me he cambiado de ropa. Debe ser pecado en los juegos de rol cambiarse de ropa, ¿no? Por eso todos los héroes de rol siempre van con la misma. Ya veo, así que los niños están cacaricos. Sí, debe ser el líder, el muy capullo este. Bueno, no me extraña que vencieron Goron. Parece uno. Parece un cerdo, de hecho, pero... Bueno, Leonardo es un viejo amigo que... Los creos están bien. Ilia también está allí. Ilia... H-I... O sea, H... Joder, sin H, coño. I-L-I-A. O sea, Ilia pronunciado sin H y con I latina en lugar de Y. Curioso. Seguro que tiene algo que ver luego. Ya veo, vaya, no es eso lo que esperaba oír. Esto, pero Link... Debería preocuparme por los cinco críos, no solo por mi hija. ¿Su hija? Ah, coño. Ilia es una de las chiquillas. No me acordaba. Lo que debería preguntarte es si puedo ayudarte en algo. Sí. Quiero matar gorons. Entréname. Yo vencí a los gorons en un torneo y a la vez me gané su confianza. Aunque... Ajá. Se hizo trampas. Vale. Tendrán que ser uno... Que sí, coño. Enséñamelo. Les preguntaste cuánto era 2 más 2 y no sabían contestarte. Sumo. A los gorons encantan medirse ese tipo de combates. Las bases del sumo son las mismas que para... Cabras. ¿Eh? ¿Qué tendrá que ver el sumo con las cabras? Te voy a destruir en el fundamento del arte de criar cabras. En criar cabras se lucha dentro de un círculo como este. Totalmente encaja. Perfecto. Vence quien logre sacar fuera a la cabra. Hay que agarrar al rival con A. ¡Uy! Mierda. No, no, no. Justo es la parte que no quería saltar. Sí. Me lo vas a repetir otra vez porque le he estado botón inquieto yo. A ver. Se agarra con A. Entonces se hace el imbécil con el mando de Wii. Y para evitar el ataque pues te mueves. No. Ya me ha quedado claro. O sea, pulsar botones y hacer el imbécil hasta que ocurra algo bien. Ah. Bueno, ¿y cuál es tu secreto, por cierto? Eso no me lo has enseñado. Me has enseñado cómo se hacen cosas. A ver, a ver, a ver, Link. Me parece un poco perder el tiempo que se hayan tenido que vestir para la ocasión, macho. O sea, es muy ridículo. Bueno, tengo que llegar a la montaña de la muerte lo antes posible porque sí. Para atraer a los críos. Vamos a vestirnos de sumo y hacer el imbécil. Ah, vale. Ajá. Ajá. Ah, no, que es A. Entonces, ¿para qué había que hacer el mando de Wii cosas e imbécilidades? Ajá. Ah, 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 ah. No, y espérate. Y con el mando de Wii se hacía algo. Joder, déjame comprobar para qué servía el otro. Ah, bofetear. Entiendo, entiendo, entiendo. Toto. Deja. Deja. Que te estés quieto. No, no, me ha vencido. Bueno, también es que cuando estaba en el borde, por la tontería que era bofetear, no le tiré. Venga, que sí. Que está la de prueba. Vamos. Ah, quería esquivar, pero no, no sé de los huevos. Venga, ya. Y eso no, eso no, eso no era esquivar, ¿no? Estoy machacando el botón. ¿Cómo quieres que te lo diga? Vale, a hacer el imbécil otra vez. Ahora, esta vez voy a machacar el botón A y no voy a hacer otra cosa. Ah, por culo, estrategia, a la mierda, la estrategia. No, vale, hay que esquivar de vez en cuando. Pero, pues, si me pega cada vez que esquivo, supuestamente eso debería ser para esquivar. Vale. Ya sé lo que te vas a poner a esquivar. Ah, pues no, pues tonto. Me he cansado del dedo. Oye, el link está cuadrado. Tiene tableta de chocolate y dos. Ah, venga ya. Que lo hagamos otra vez, pues si acaso la primera ha sido de casualidad, ¿no? Vamos, pégame. Mira, si machaco A cuando me va a atacar esquivo. Vale, pero puta madre. Ahora solo machacando A me va a ser bio. Venga, como me haga repetir una tercera vez. Bien. Ahora ya nos hemos vestido. Después de esta discusión a hombre a hombre que hemos tenido aquí. El secreto está dentro de este cofre, un martillo. O sea, un pico de diamante. ¿Qué cofre? ¿Qué cofre? Aquí está detrás. Ah, hombre. Aquí chetacos. Me han dado las botas de hierro. Ya está bien. Eso sí, son botacas... Son botacas interesantes. O sea, son la hostia de pesas. O sea... Mierda, ¿qué me he quitado? ¿Qué no me tenía que haber quitado? ¿La caña? Bueno, la caña me... Ah, no. El tirachinas sí que me hace falta. Lo que dije la botella vacía no me va a hacer falta. Esto sí que son botas de hierro, no las de Locaring of Time. Las de Locaring of Time parecía... Pues es una bota de piel con una base de hierro. Esto es una botaca entera hecha de hierro que te cagas. Trump, 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 Trump. Madre mía. Se las pone con un arte, oye. Uop, ya está. Y ya están, quizás. Vámonos, espera. Vámonos, se pone. No, no. Se las quita. Ah, no. Tal vez volvernos a ir a tomar por culo. Y ahora, después de otro pateo al escenario interesante... A ver si ahora con un poco de suerte me acuerdo por dónde hay que ir. Y no, perdemos tanto tiempo. Yá. 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 A donde estoy yendo? Es por... no, no, ahí. Espera, ahora que me acuerdo. Podría rellenar la... No sé si lo voy a necesitar otra vez. Voy a rellenar... no, desmonta, desmonta, desmonta. Quiero rellenar el candelabro, tú. Recárgame el candelabro. Como que la botella también... ¿Qué me vendía por mazinar? Rellena el candelabro, anda. Debería apagarlo, tal vez antes de que le estás echándole eso al aire, pero... Vale. Así, bien. Podemos irnos. A ver, ahora tengo que ir... Era por así, no, era por aquí. Es la única parte que tengo descubierta, además, de hecho. Pues es grande la llanura, porque luego si le vas metiendo zonas así... Si no tuviera epona, esto es un cansineo. Vamos a dejar a epona bebiendo ahí en el estanque. Ah, no. Algo ha pasado. No. 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 Vienen los cerdos corriendo a cámara lenta. Os da tiempo. ¿Por qué siempre que pasa esto siempre la gente intenta apartarse corriendo en la misma dirección a la que están corriendo? Apártate, pa'l lado. Échate pa'l lado o quédate mirando como gilipollas también. Échale valor, chiquillo. Te empujaré, pero me quedaré en tu lugar. Hostia, ¿cuánta gente va a salir antes de que atropellen? Ah, no. Ya es demasiado tarde. Buenas. Queremos cerveza. Ahí está Link, el puto héroe. Acaba con ellos. Acaba con el mal. Ahí ya. Cogió al chiquillo. Esta es la escena que se veía en los trailers de tener que ir persiguiendo a la gente esta y matarla. Porque puede molar. Venga. Link, venga la muerte de tus compañeros. O si, tiene toda la pinta. Es el enfrentamiento contra los hombres cerdo. Joder. Si que es grande la lanza. Te has metido con el elfo equivocado, cabrón. Vamos. Vamos. Corre, Bona. Vamos a por este y vamos a pasar del resto. Me he pasado dándole al turbo y no me he dado cuenta. Le pegaré al aire. Me da igual que me dispare flechas. Vale, no me da lo mismo. ¿Por qué no puedo pegarle? No le doy ni una puta hostia. ¿Ahora? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Listo. He listo. Que eres muy listo. Ah, mierda. Quitad de en medio. Genéricos, que tenéis media hostia. Vale. Ha perdido el cuerno. A ver si el cuerno lo puedo usar yo para algo. Y al puente. Esta era la pelea del puente. No recuerdo lo que había que hacer. Vamos. Se va a cajar. Venga, Link. Adelante. Siempre con arte. Venga, estas son las justas medievales. A todo el mundo le gusta una buena justa de vez en cuando. Venga. Hombre contra cerdo. Vale. Si me ponen los controles en el último milisegundo no me entero. Tendré que metármelo sobre la marcha, como siempre. He cortado y no ha pasado nada. Joder. Es que no. Tendré que ponerme por su lado. Tendré que hacer así. Que voy para acá y luego voy para acá y fallo. No pasa nada. Media vuelta. Media vuelta. Media vuelta. Vale, ya lo he pillado. Ya lo he pillado. Esta vez no falla. Y... Toto. ¿Por qué no le das? A ver. Ven para acá. Tío. No consigo pegarle en una puta vez. Porque no. El hacer así el gilipollas con la espada no está funcionando. Te das la vuelta. Te das la vuelta. Le di. Le he dado. La... La vuelta. La vuelta. La vuelta. Lo he de hacer escriptado cuando llega el otro a su sitio. Bueno, podemos esquivar. Que le den. Ya, ya se da la vuelta. No voy a tocar nada. A ver si se le da la vuelta automático. No. 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 Vale. Tengo que darle un toque. Pero creo que si le doy antes de que llegue el otro a su esquina no se da la vuelta. Se quedan ahí mirando al fuego como gilipollas. Joder. Es que hay que calcularlo. Hay que ir muy pegado a él. Venga. Dale para atrás. Dale para atrás. Dale para atrás. Dale para atrás. Ahora. Creo que tengo que ir lento y acelerar en el último momento. Y hacer así, eh. Joder. No. Me voy mucho. Se va mucho. Vamos, Link. Vamos, Link. Que esto ha perdido ya todo. Ha perdido. Todo lo poco épico que podía tener. Ah. Ah. No. No le ha dado. Y así 50 veces. ¿Sabes? Voy a hacer trampas. Hostia, que se ha arrancado ya. Si le doy a la A, inmediatamente no hace bien el espadazo. O eso, o lo he hecho en la dirección equivocada. A ver. No. Así no. Pfff. Voy a probar a hacerlo por este ahora. Y ahora. Me hace los esparazos por el lado contrario. Es que joder. Si lo hace al azar. ¿Por qué no te tiras ya al puto barranco de una vez y terminamos antes? No quiere darle a la A y pegar el espadazo a la vez. A ver. Tengo que adivinar por qué lado. ¿Por qué ahora estás? Madre mía. Si me lo haces aleatorio, no... Es que a veces me lo hace por la izquierda o por la derecha indiferentemente. Y no, no lo entiendo. Le he dado. Ahí le he dado. Qué malo soy. Venga, toma por culo. Venga, mete el turbo. Ahí sí. Vale. Cojones. Me pido su cerdo. Vale. Ahora, ¿cómo salgo de aquí? Espero a que se apague el fuego. Toma, toma, toma. Símbolo de Ferrari. Ferrari. A cámara lenta. Ah, el chiqui. Menos mal que no se ha caído junto con el enemigo que hemos tirado al barranco y estaba en el palo ese que llevaba en la mano. Pero bueno. Ha sido una suerte. Menos mal. Bea, perdona por el empujón. Además, ¿para qué quieres salvar a eso? De verdad, no creo que mejore mucho con la edad. Por fin lo he comprendido. A ver, ¿el qué? No eres Link y no puedes hacer nada. Todo debe hacerlo Link. Ahora sé por qué mi padre siempre decía que tenía que ser tan fuerte como tú, Link. Porque eres el prota. Link, me has salvado tú, ¿verdad? ¿Qué te parece? ¿Quién te está sosteniendo en brazos? Por favor. ¿Quién tiene la mirada heroica? Y las orejas de punta. Link. Pues ya está. Link eres el mejor. Seguro que además puedes avanzar por si no te acordás de la historia yendo hacia las minas de los Goron. Sí, bueno, se ha estado un poco fuera de lugar, pero vale, voy. Oh, no se ha muerto. Que está cansado, cojones. No se va a morir porque le ha tenado un palo. ¿Qué va a hacer? ¿Lo va a meter en las aguas de la luz esas o algo? Bueno, entonces el chiquillo ese es el que se llama Ilia. Interesante. Bueno, sí, a la montaña ya más claro, más claro imposible. Vamos. Vamos, Link. Mira, Epona está aquí esperando y todo. Qué bien. Vámonos. Claro que Epona... Espera. Me he acordado de una cosa de Epona. Me tengo que meter aquí un momento a ver si me curo.